Amigos de La Cero.mx, yo soy Yamiri Rodríguez y en este viernes en la Vuelta a Veracruz, en un teclazo, le voy a platicar acerca del arranque del proceso electoral en Veracruz, con lo que se renovará la gubernatura y, por supuesto, las 50 curules en el Congreso local. Habrá de todo, hay que esperar, porque precisamente este viernes a las 10 de la mañana, Morena dará a conocer quién resultó ganador de su encuesta en el proceso interno y quién será el candidato o la candidata. Pues ya lo dejó muy claro que, aunque un hombre haya ganado la encuesta, se dará prioridad a las mujeres. Habrá que ver qué trae dentro de Morena esta decisión, si aquí a Veracruz le toca, y, por supuesto, cómo viene el acomodo de las candidaturas. Pues aunque Ciudadanos ya se han pronunciado por la conformación de un frente opositor en Veracruz, pareciera que los dirigentes estatales están concentrados en otros temas, como el decidir si van o no juntos o divorciados. De esto y más les voy a platicar hoy en La Vuelta a Veracruz, en un teclazo, aquí en Horacero.mx. Yo soy Amélie Rodríguez.